Bueno, en este video les quiero compartir un secretillo que aprendí hace ya muchos años en el tiempo que pasé trabajando en un restaurante. Y eso es, ¿cuál es la manera más rápida de descongelar una carne? Hay varios métodos, está en microondas, está dejado corriendo en el agua, pero de todos esos métodos uno es el más rápido y el mejor y para eso aquí les voy a mostrar, es bien simple, tengo dos pedazos de Nueva York, están súper congelados, sobre lo que vas a ocupar siempre va a ser una superficie, en este caso una charola de metal, tiene que ser de metal, no de plástico, porque los metales conducen el calor, lo disipan más fácil, eso es una parte importante de este proceso, una charola de metal, no una olla, porque necesitamos que haya una superficie más amplia para que el frío del hilo congelado, el steak se vaya disipando lo más rápido posible, entonces rápido aquí tengo los dos steaks, son de aproximadamente tres centímetros de grueso, una pulgada y un cuarto, pero lo que voy a hacer, lo voy a colocar aquí en esta charola, y aquí tengo agua, esta agua es agua de la llave, no está fría, no está caliente, nunca uses agua caliente para descongelar, y lo que voy a hacer es la, la voy a vertir aquí, toda, así básicamente ya están, el agua alcanzó la mitad de lo, a cubrir la mitad de lo que es el steak, y otro paso bien importante, la madera no conduce el calor, lo retiene, lo que voy a hacer es, voy a tomar la charola, la voy a hacer a un lado, voy a poner la olla como base, y voy a poner la charola arriba de la olla, y la voy a decir, lo que pasa aquí es, como hay tanta superficie, el frío de la carne se empieza a irradiar y a disipar a mayor velocidad, o sea, básicamente si tú, si tú hicieras, dijeras, oh pues en el microondas, el microondas te va a tomar para un corte de estos, 15, 20 minutos, y que va a hacer el microondas, por más que quieras no vas a poder evitar que empiece a cocinar la carne en ciertos puntos, yo no me gusta para nada usar el microondas, y la otra es al chorro de agua, cuando lo pones en una olla, la dejas que esté corriendo el agua, ese es un método bastante eficiente, pero no tan rápido, y también pues lo más recomendable, pues es que siempre, si vas a cocinar algo y sabes que lo ocupas para el día siguiente, del congelador lo bajes al refrigerador, pero en este caso, pues digamos, es una emergencia, en esta forma va a tomar aproximadamente 20 minutos, probablemente a los 10 minutos venga y le dé una vuelta, y lo va a dejar completamente listo para cocinar, entonces voy a dejar que siga corriendo el video, a los 10 minutos vuelvo y le doy la vuelta. Bueno, ya pasaron 25 minutos y ya están los steaks descongelados, como pueden ver ya los puedo flexionar, ya los voy a quitar de aquí, este también para que vean que ya se puede flexionar, voy a tirar el agua, son 25 minutos, ese tiempo es perfecto para que prendas el carbón, tengas listo tu asador, y bueno, ya con esto doy por terminado el video, espero que te haya gustado, inténtalo en casa, para que veas tu mismo los resultados, bien conveniente, y si quieres seguir escuchando videos de trips de cocina, viajes, gastronomía, por favor sígueme en mi página de facebook, dale like a este video, nos vemos en la próxima, mi nombre es Viralés y hasta luego.